Las personas, no enviando su mejor, no enviando a ti, no enviando a ti enviando a personas que tienen muchos problemas y traen esos problemas con nosotros traen drogas, traen crimen, son rapistas y algunos, yo aseguro, son buenas personas Estuve dedicado a las personas que han perdido la vida en el desierto que han sido arrollados en el tren las personas que han perdido la vida en el río buscando el sueño americano de parte de todos los inmigrantes Peter J. Ciel del Palabreo 1 de la mañana perdiendo la televisión y veo a Donald Trump hablando de mi medición y me siento en el sofá y le pregunto mucha atención porque se me hizo raro que estuviese hablando de mis hermanos mexicanos y como siempre, a los americanos, todos los hispanos que son mexicanos, por eso me sentí de indiviricano porque siempre somos muy determinados pues pa' que usted lo sepa, en nombre de Moncura, Guatemala en la tierra, Bucatleca venimos de afuera a nuestros hermanos aztecas porque los latinos, donde sea, se respetan sin malagradecido nosotros los latinos también colaboramos en la economía de todos unidos porque sabes cuánto hemos sufrido cuantos familiares en el desierto hemos perdido ¡Woo! ¡Woo! Trabajo todo el día y de regreso hasta las tardes Porque si no trabajo con mi familia Como que se muere de hambre Bienvenidos al suelo americano Saludos a los paisanos mexicanos Y también centroamericanos Quiero que ganan siete pesos la hora Siempre en los trabajos La cama es de un decora Porque los latinos somos muy trabajadores Y siempre con saber a un latino Trabajando en las construcciones Por eso en nombre de mi gente Y yo te digo Que cuando vas a ser el próximo Timo presidente Woo! Fuck dollar 12 Yo soy un latino Y soy la voz del inmigrante Nosotros no somos criminales El único del lugar Tenemos que somos ilegales Aunque los ojos de Dios aquí Todos somos iguales No venimos a matar No venimos a robar Nosotros no somos creyales El único del lugar Tenemos que somos Somos ilegales Amor y un soporte de Dios aquí Todos somos iguales No venimos a matar No venimos a robar 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 Gracias.